Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes para hablar de política. El 29 de octubre ustedes elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y otros cargos de elección popular. Y nuestro invitado es Juan Manuel Galán, director nacional del Nuevo Liberalismo, porque esta colectividad tiene un gran número de candidatos para estas elecciones regionales. Doctor Galán, un gusto tenerlo en Semana. ¿Cómo está? Muchas gracias, Diego. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la oportunidad. Bueno, y estábamos hablando antes de esta entrevista y hay muchos datos contundentes en donde se puede hablar de que hay un renacimiento verdadero del Nuevo Liberalismo. Pues así es, Diego. Nosotros hemos estado empeñados desde el año pasado en la reconstrucción del partido y la mayor oportunidad para eso es el 29 de octubre porque se celebran las elecciones territoriales, locales, regionales y un partido realmente sólido renace desde el territorio. Por eso para nosotros es fundamental la fecha que se aproxima del 29 de octubre. Hemos logrado conformar listas a consejos, asambleas. Hemos logrado avalar candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones, a las juntas administradoras locales y hemos hecho también coaliciones y hemos logrado estar presentes en 30 de los 32 departamentos del país. No logramos Baupés y Amazonas, pero esperamos muy pronto hacer presencia también en esos dos departamentos. Acá, ah, bueno, una cifra antes, doctor Galán. Entonces son, hablamos ahora, 4.500 candidatos los que tienen. Son más de 4.500 candidatos en total en todo el país. Fue realmente una labor titánica sacada adelante gracias a la labor de los comités territoriales que tiene el nuevo liberalismo en cada uno de los departamentos que han hecho un trabajo responsable, serio, comprometido y realmente en sintonía con los ideales y los principios que defiende el partido. Pero si hay una realidad y es que el nuevo liberalismo sin ser un partido nuevo, sí prácticamente que ese trabajo que tuvieron que hacer en un mes es como si fuera una colectividad nueva. Pues realmente empezamos de cero, de nuevo, porque este es un partido que lo exterminaron por la violencia, le asesinaron a más de 50 de sus integrantes, militantes, dirigentes, desconcejales. Le asesinaron a su máximo líder cuando estaba a punto de ganar las elecciones presidenciales y pues es un partido que no es nuevo, que tiene historia, pero es una historia de la cual no tiene que avergonzarse, sino al contrario, es una historia heroica, entregada a una causa política, de amor por el país, de sacrificio y ha sido una larga marcha, 40 años defendiendo las ideas galanistas desde el nuevo liberalismo. Y hubo, sí, hubo quienes apostaron a un fracaso en el nuevo liberalismo y no ocurrió. Sí, lamentablemente muchos creen que el nuevo liberalismo es un partido ajeno, digamos, a las realidades del país, que es un partido improvisado, que es un partido oportunista, pero realmente nosotros hemos trabajado durante muchos años en política, ya, pero lo hemos hecho realmente siempre con esa brújula y ese norte de las ideas galanistas y muchas personas que se fueron en un momento dado están regresando, porque pues ese es un proceso natural en los partidos políticos, gente llega, gente se va, pero la gente que ha estado ahí, creyendo en el partido, poniéndole fe, empeño, sacrificio, tiempo, recursos a que el partido pueda renacer, es la gente con la que estamos realmente comprometidos. Cuando usted habla de que se recorrió todo el territorio, doctor Galán, entonces nos habla de que tienen candidatos en 30 de los 32 departamentos, por supuesto para las gobernaciones. ¿En cuánto tiempo logró hacer todo ese recorrido para conformar y entregar esos avales, conformar las listas? Bueno, este proceso, Diego, viene desde el año pasado, después de las elecciones de marzo, emprendimos un camino de reconstrucción institucional del partido, dándole cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, pues que nos devolvió la personería jurídica. ¿Y qué decía esa sentencia? Que en los seis meses siguientes a las elecciones debíamos hacer un Congreso Nacional para aprobar los nuevos estatutos del Código de Ética y un procedimiento para el otorgamiento de los avales del nuevo liberalismo. Entonces, emprendimos el camino de hacer 32 asambleas democráticas en cada uno de los departamentos que eligieran democráticamente los delegados al Congreso Nacional que celebramos en noviembre del año pasado con 250 delegados de todo el país. Aprobamos los nuevos estatutos, unos estatutos modernos, unos estatutos descentralizados donde los comités territoriales no solamente tienen voz, sino tienen voto, influencia, capacidad de decisión de temas de avales en su territorio. Obviamente esto se hace en conjunto con las instancias nacionales del partido, pero los ediles, los concejales, la base del partido mantiene una conexión cercana gracias a esos estatutos. Y sí, aprobamos el Código de Ética y pues logramos en un tiempo récord entre enero de este año, que empezó el recorrido, por 21 departamentos a hoy, pues logramos ese resultado de poder tener presencia en 30 de los 32 departamentos. Hay un gran interés por el partido porque sienten que este es un partido atractivo para la gente, creíble, confiable. Es un partido que tiene historia, pero no una historia vergonzosa, como muchas organizaciones políticas la tienen por escándalos de corrupción, sino que es una historia de sacrificio y de amor por el país. Y todo este trabajo que hicieron con muy poquita plata, ¿no? Porque plata no hay. No, no, y lamentablemente no hemos tenido los recursos que nos den garantías para participar y operar el partido. Hemos tenido una asignación de 260 millones de pesos para todo un año y con eso un partido obligatoriamente tiene que cubrir una nómina que es de ley, donde está un secretario, un tesorero, un revisor fiscal, un auditor. Hay que tener redes físicas, redes sociales, una infraestructura mínima. Y pues si uno se compara, por ejemplo, con el Partido Comunes de las Farc, que tiene 8 mil millones de pesos de funcionamiento para un año, y mira los resultados electorales que tuvimos el año pasado, medio millón de votos a la Cámara de Representantes con dos representantes electos, 370 mil votos al Senado, medio millón de votos en la consulta presidencial, pues eso se refleja que ese es un partido que tiene un respaldo popular. Y lo vamos a demostrar el próximo 29 de octubre, porque hemos hecho un trabajo responsable, serio, riguroso, y con mucho cuidado hemos escogido los candidatos, y candidatos que vengan no por un aval, sino a construir un partido político. Y ese desequilibrio en el tema económico, doctor Galán, ¿por qué? Porque además en Comunes se habla de que hay muchos enredos justamente por ese tema de la plata. Pues nosotros nos fundamentamos en la sentencia de la Corte Constitucional que nos restituyó la personería jurídica. Y en esa sentencia se dice expresamente que para la primera elección que participásemos, es decir, la de marzo del año pasado, teníamos una excepción de cumplir con el umbral. Pero el umbral no solamente aplica para efectos de mantener la personería jurídica, el umbral aplica para la asignación de recursos de funcionamiento y también para la asignación de las curules. Si nosotros hubiésemos tenido por parte de los escrutinios del Consejo Nacional Electoral la aplicación extensiva del umbral, habríamos tenido dos curules de senador, de senado en el nuevo liberalismo, además de los dos representantes a la Cámara que hoy tenemos. Y tendríamos otros recursos de funcionamiento que nos permitirían operar el partido de una mejor manera, con más capacidad. Pero pues hemos trabajado con lo que tenemos y hemos logrado una presencia con candidatos inscritos muy significativa y muy importante. La gente va a poder votar por candidatos que defiendan las ideas galanistas en las próximas elecciones del 29 de octubre en todo el país. Y ya teniendo esto claro, incluso en lo que pasa aquí en Bogotá, que por lo menos las encuestas ponen a Carlos Fernando Galán como primero en este ramillete de candidatos, hay nueve en total. Por ahora sale de primero, veremos a ver qué ocurre, por supuesto con el aval del nuevo liberalismo. Pero dentro de todo lo que ha pasado en el país, doctor Galán, hay mucha preocupación en los territorios, por lo que viene ocurriendo. Los gobernadores del país dicen que ya se cansaron de intentar buscar al presidente Petro, al gobierno, para hablar sobre lo que ocurre en el territorio, que no hay seguridad. ¿Usted encontró eso en los desplazamientos que hizo? Pues yo estuve recorriendo los 21 departamentos y me quedaba tres días en el departamento y no me quedaba en la capital. Me iba a los municipios donde está, digamos, la profundidad del territorio y de la problemática que viven las regiones por la ausencia total de Estado. Y no solamente tenemos ausencia de Estado, sino ausencia de presidente. Y la primera misión o responsabilidad constitucional del presidente de la República es su presencia física, con medidas, gobernando, siguiendo tareas de gobierno, interlocutando con los gobernadores y alcaldes que son los actores territoriales de la política de seguridad. Eso no lo estamos viendo. Y con el cuento de la paz total, las organizaciones criminales han tomado una gran ventaja. Eso es lo que yo he comprobado por las denuncias que me han hecho en el territorio. El gota a gota en la costa, por ejemplo, se han apoderado de las redes de microtráfico, el clan del Golfo. Han venido perfilando candidatos, hacen asesinatos selectivos, masacres, para demostrar que ellos son el nuevo poder presente. Le pongo el ejemplo de Codazzi, Cesar, en donde ha habido alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, donde ha habido pronunciamientos de muchas instituciones, no solamente lo digo yo, pero parece que en el mundo político, como que a poca gente le importara parársele al gobierno y decirle a Gustavo Petro qué va a hacer usted, señor presidente Gustavo Petro, para que tengamos garantías de unas elecciones libres y justas el próximo 29 de octubre, porque hoy no las tiene Colombia. Hoy tenemos organizaciones criminales en todo el territorio, haciendo proselitismo armado, financiando candidatos, perfilándolos, para apoderarse a alcaldías y gobernaciones. Y hoy tenemos también una financiación que no es para nada transparente porque está circulando el negocio del narcotráfico y sus ganancias para financiar a estos candidatos. Yo me siento regresando 34 años atrás en la historia, a finales de los 80, lo que acaba de ocurrir con el asesinato del candidato Villavicencio en Ecuador podría volver a ocurrir acá. No olvidemos que son seis los sicarios colombianos involucrados en el asesinato del candidato presidencial en Ecuador. Entonces parece que el gobierno no no entendiera o no quisiera entender o que nos diga la verdad de qué es lo que va a hacer para garantizar las elecciones el próximo 29 de octubre. Pero mire usted, doctor Galán, hace unos días, además de esto que usted nos está contando en este momento y que usted verificó en territorio, el registrador ha hecho unas alertas. Ha dicho que hay dinero del narcotráfico, que grupos criminales están eligiendo o presionando mejor a algunos candidatos y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lo único que respondió a través de sus redes sociales fue lo siguiente. Señor registrador de la seguridad, nos encargamos nosotros, usted dedíquese al tema electoral. Fue lo que respondió Luis Fernando Velasco. Si el propio gobierno desestima este tipo de denuncias, doctor Galán, ¿qué se puede esperar cuando está demostrado que los grupos criminales tienen en jaque a muchas regiones del país? Pues gravísimo, porque es que el registrador es el garante del proceso electoral y si el garante del proceso electoral en todo el territorio nacional está advirtiendo que no hay garantías para que las elecciones tengan la seguridad y la transparencia que se requiere, pues el gobierno nacional no puede hacer ese tipo de respuestas y el ministro del Interior viene del Cauca, precisamente es caucano y sabe durante décadas la experiencia que ha tenido el Cauca en orden público, en seguridad y la necesidad de hacer unas intervenciones, una presencia. El Cauca no necesita un consejo de seguridad más que le han hecho yo no sé cuántos en las últimas dos décadas y que le ha traído como solución real al Cauca sostenible en materia de seguridad. Allá hay que construir Estado, Estado territorial que atienda las necesidades de las poblaciones en todo sentido y que nos liberemos de ese centralismo monárquico presidencialista que tenemos en Colombia en donde todo depende del gobierno nacional y si el gobierno nacional no lo decide no se puede hacer nada. Nosotros vamos a tomar la iniciativa desde el nuevo liberalismo y vamos a invitar a todas las fuerzas políticas, a todos los partidos políticos que quieran trabajar en equipo por las garantías que necesita nuestra democracia. Eso nos afecta a todos por igual. Eso no significa una ventaja para uno o para otro. Necesitamos unas elecciones libres y justas el próximo 29 de octubre y para eso vamos a solicitar Diego a Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la Organización de Estados Americanos una misión no solamente de observación sino de verificación del proceso electoral y de su transparencia para el próximo 29 de octubre. Pero esa solicitud de verificación ¿no podría mezclarse con la verificación que ya está en este momento del cese al fuego con el ELN? ¿no podrían decir mire ya hay unas personas haciendo una verificación o son asuntos totalmente diferentes? Pues creería yo que son diferentes porque aquí se trata pues de una misión de observación y verificación completa de la campaña electoral y las garantías de seguridad en donde seguramente pues tener contacto con quienes están verificando el cese al fuego para esta otra misión electoral será fundamental porque si ha habido violaciones de ese cese al fuego mejor dicho han sido evidentes lo que están haciendo en el Cauca en esa guerra que sostienen ELN con disidencias de las FARC a nosotros por ejemplo en la allanada Nariño nos han transmitido denuncias de esa confrontación sobre el terreno entre el ELN y las disidencias de las FARC por apoderarse de todo ese corredor estratégico que está desplazando hacia el sur el narcotráfico porque por ejemplo el puerto de salida de cocaína pasó de ser Tumaco y ahora es Esmeraldas y esa violencia que se está presentando en Ecuador no es casual no es circunstancial tiene un objetivo y es tomar control por parte de estas organizaciones criminales de un negocio que ya traspasa las fronteras como ha demostrado que lo puede hacer no solamente por los colombianos involucrados en el asesinato del candidato Villavicencio lo que pasó en Haití lo que pasó con el fiscal de Paraguay asesinado también acá en Colombia muy preocupante y si el gobierno no reacciona no toma medidas pues el 29 de octubre vamos a tener probablemente de nuevo unas elecciones tomadas por el narcotráfico y tomadas por la criminalidad organizada en los territorios doctor Galán pero mire esta iniciativa que va a liderar el nuevo liberalismo iría dirigida al presidente Petro y a quien más porque los gobernadores llevan cuatro cartas donde han pedido establecer un diálogo justamente crear un canal de comunicación y no ha habido respuesta pues vamos a ver si el presidente Petro le responde así a la comunidad internacional si le responde así a la Unión Europea si le responde así a Naciones Unidas si se le responde así a la Organización de Estados Americanos que además tiene una carta de la democracia y Colombia suscribió ratificó esa carta democrática en la que trabajó Humberto de la Calle Lombana por ejemplo esa carta democrática pues establece también unas garantías para el proceso electoral de los países signatarios y yo creo que hay que invocarla vamos a ver cómo le responde entonces el presidente Petro si no le responde nacionalmente a quienes estamos reclamando esas garantías cómo le va a responder a la comunidad internacional ¿y cuándo estaría lista esa petición? pues estamos elaborando la comunicación y la vamos a compartir con todas las fuerzas políticas y la puerta está abierta para que todos superemos las diferencias políticas en este momento que nos separan en la campaña y pongamos por encima de eso el interés común el interés del pueblo colombiano el interés de los territorios de todos nosotros como fuerzas políticas de tener unas elecciones limpias unas elecciones con seguridad con transparencia eso nos conviene a todos y en eso nos deberíamos unir en una causa común y estaremos atentos a ver qué ocurre con esa carta con esa petición doctor Galán ¿qué le dice usted a los sectores que dicen que hablar de una campaña en medio de dinero del narcotráfico que estamos volviendo tres décadas atrás hay quienes dicen que esos son sectores tremendistas que le quieren hacer daño al gobierno del presidente Gustavo Petro ¿qué le responde usted a ellos? pues yo le respondo que cuando uno ha vivido la historia cuando uno ha estudiado la historia la conoce pues uno sabe lo que pasó en este país y no lo olvida y lo que pasó en este país no se puede seguir repitiendo y hemos estado repitiendo que el narcotráfico financia campañas presidenciales financia campañas electorales a todo nivel hemos seguido viviendo la presión armada la violencia en los territorios para intimidar y constreñir a los electores y no podemos seguir repitiendo esa historia y las condiciones que estamos viendo de seguridad la reaparición del secuestro el récord de masacres este año que se han presentado entre enero y julio según informes que ha presentado Indepaz y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo pues indican que estamos en una situación que se está semejando mucho a lo que vivimos a finales de los 80 cuando teníamos un estado sin las capacidades para contrarrestar la acción de estos grandes poderes mafiosos y criminales financiados por el narcotráfico el cartel de Medellín el cartel de Cali y estamos dejando tomar una gran ventaja a esas organizaciones criminales y si no empieza la fuerza pública a tener todas las herramientas para operar para hacer operaciones para llevar la iniciativa para proteger unas elecciones libres justas y competitivas pues vamos a tener serias dificultades en los próximos años y con un ELN con unos planes para atentar en contra del fiscal en contra de María Fernanda Cabal y también del general en retiro Eduardo Zapateiro el ELN dice que no que no tiene nada que ver imagínese usted y Darío Rueda les crea a ellos dice que es totalmente creíble quiero decirle Diego que nosotros como un nuevo liberalismo y lo digo como director nacional expresamos nuestro más enérgico rechazo a esas amenazas a esos planes de atentados contra el fiscal Barbosa contra María Fernanda Cabal contra cualquier figura de la oposición nosotros creemos que las garantías deben darse para todas las fuerzas políticas y sobre todo el presidente de la república tiene que como lo dijo el fiscal Barbosa demostrar una solidaridad institucional porque finalmente estamos del lado de la institucionalidad de la legalidad la institucionalidad no puede ser el enemigo interno el enemigo interno son esas organizaciones criminales que viven del narcotráfico que se financian del narcotráfico y que están tomando ventaja en los territorios y si no reaccionamos a tiempo vamos a empezar a revivir épocas que mi generación vivió y que no está dispuesta a volver a vivir como lo que vivimos en el año 89 con tres candidatos presidenciales asesinados en aquella elección presidencial doctor Galán nos vamos antes de irnos entonces ¿ustedes gustan las cábalas? no mucho no mucho bueno pero ¿cuántas gobernaciones puede tener el nuevo liberalismo entonces? ¿cuántas podría llegar a ganar? no pues nosotros esperamos tener éxito en todas las campañas que estamos apoyando porque todos nuestros candidatos son candidatos importantes son candidatos serios preparados comprometidos repito no con el aval del nuevo liberalismo simplemente para poder aspirar sino son candidatos que han venido a este proyecto político porque creen en él y quieren construir partido entonces pues yo aspiro a que en todas las regiones en donde estamos en presencia tengamos éxito pero ya está usted bastante optimista porque entonces ya está hablando de que quiere tener las 30 gobernaciones pues no estamos avalando a 30 candidatos en esos 30 departamentos necesariamente a las gobernaciones pero donde hemos estado lo hemos hecho con responsabilidad y trazando unas líneas claras decidimos no hacer acuerdos de coalición con el gobierno nacional y sus fuerzas del pacto histórico decidimos no hacer acuerdos de coalición tampoco con el centro democrático y el uribismo y buscamos que nuevas fuerzas puedan tener espacio como lo está reclamando el nuevo liberalismo y con ellos estamos trabajando en muchos territorios del país o sea ustedes no se fueron ni por la derecha ni por la izquierda se fueron por el centro queremos algo nuevo queremos siempre adelante por eso el lema del nuevo liberalismo es siempre adelante ni para la derecha ni para la izquierda para adelante pues doctor Galán muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en semana un gusto que venga usted sabe que como somos un canal digital hacemos estas entrevistas a través de los distintos mecanismos pero este diálogo presencial es necesario claro que sí Diego y muchas gracias por la oportunidad porque siempre es un gusto venir a la revista semana tener estos espacios amplios de conversación son realmente valiosísimos muchas gracias a usted doctor Galán y a ustedes también por estar con nosotros la cita a través de nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo no ahora de lo que ocurre y maybe